El Trozos del Priorat ofrece alojamiento y conexión wifi gratuita en Grata Jobs. Salo huesta a 33 kilómetros. Además, se proporciona aparcamiento privado gratuito. El Trozos del Priorat también cuenta con barbacoa y bar. Asimismo, la tarifa de la habitación incluye una visita gratuita a la bodega del establecimiento y una cata. Tarragona se encuentra a 40 kilómetros del Trozos del Priorat. El aeropuerto más cercano es el de Reus, a 32 kilómetros del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a Hoteles en TV.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!